Bueno, la corta y su hija Perla con 7 meses La voy a tirar para la casa Ella se agita, toda noche mueve la cinturita Y va con musa, pollera, cortita El meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que ríe Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Que lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Que como el bombón Esa se agita, toda noche mueve la cinturita Y va con musa, pollera, cortita El meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, sexita Cuando se le va parando solita Y ella sigue porque sabe que ríe Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Que lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Que como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve Que lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Que como el bombón ¡Bombón! Mira que ojete Seguro un bombón con los otros perros ¡Bombón! Gracias por ver el video.